Mucha gente no está viendo a Cristo sino testimonios ajenos Y es por eso que muchos aquí se quedarán cuando venga Jesús Es que no hay hombre justo en la tierra que haciendo el bien nunca peque La palabra de Dios lo dice bien claro, no lo digo yo Mejor, mejor pon tus ojos en Dios